El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió al Congreso agilizar los cambios normativos necesarios para avanzar en la reforma agraria durante un acto por el octavo aniversario de la firma de paz del acuerdo con las FARC. Petro señaló que aunque la reforma agraria es parte fundamental del acuerdo de 2016, los avances han sido limitados. Destacó de que de los 3 millones de hectáreas pactadas para ser entregadas a los campesinos, solo se ha cumplido con el 10% en lo que va de su gobierno, a diferencia de administraciones anteriores. Petro también se refirió a los programas de desarrollo con enfoque territorial diseñados para promover el desarrollo en las regiones más afectadas por el conflicto. Criticó la gestión de gobiernos anteriores, señalando el retraso y el mal uso de los recursos destinados a estas iniciativas. Afirmó que en adelante el manejo de los recursos estará en manos de las comunidades, pero alertó sobre el riesgo de que organizaciones armadas ilegales intenten apoderarse de estos fondos. Subrayó además que el éxito dependerá de la pacificación de los territorios y el fortalecimiento del poder comunitario.